Las autoridades en Nariño desmintieron una información que asimila la afectación de varios civiles en campos minados en desarrollo de un proceso de retorno de familias desplazadas en Río Chagüí, zona rural de Tumaco. Nosotros desde la institución pública tuvimos la posibilidad de garantizar que los protocolos que se establecen en la ruta para propiciar el retorno se diera cumplimiento en su totalidad. Esto nos permite garantizar que los tres ejes sobre los cuales se construye la ruta del retorno estuvieran presentes. La voluntariedad explícita por parte de la comunidad se presentó, las condiciones de dignidad se dieron frente a la atención y asistencia que desde las entidades intervinientes pudiésemos estar ahí garantizando que se presentaran. Y tercero, las condiciones de seguridad que en convenio con la fuerza pública y las estructuras de la fuerza de la tarea Hércules y las fuerzas armadas se nos presentaran en región, de tal forma que nosotros como institución pública pudimos entrar a territorio, estar en las veredas, estar en Chajal, estar en las Mercedes, asegurándonos de que las condiciones de seguridad estuviesen. El funcionario dijo que existe preocupación por el creciente número de personas afectadas con la activación de campos minados. Por supuesto que el incremento en esas áreas de cultivos ilícitos ha hecho que también se convierta las minas antipersonas en una estrategia para que las erradicaciones manuales no se presenten. Totalmente comprometidos con ese proceso de articulación y trabajo interinstitucional que se ha venido promoviendo desde la Secretaría de Gobierno y bajo la directriz de nuestro gobernador en buscar unas estrategias que nos permitan reducir estos impactos negativos que hoy enlutan a nuestro territorio. La Secretaría de Gobierno anunció un nuevo Consejo de Seguridad para determinar las afectaciones por campos minados. En la próxima semana estaremos adelantando un Consejo de Seguridad en el municipio de Barbacoas para tratar esta temática con todas las instituciones que están vinculadas en este ejercicio. Después de este Consejo de Seguridad tendremos una información oficial que podremos compartir con todos ustedes. Las autoridades esperan un informe consolidado de personas afectadas por campos minados en esta región del país en el último periodo y el avance de los programas de desminado humanitario que se adelantan en convenio con entidades de orden internacional. Gracias por ver el video.